Música Teniendo en cuenta la importancia de las abejas para la agricultura a escala mundial, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, consciente de la necesidad de preservar y cuidar a estos polinizadores, actualmente trabaja en estrategias enfocadas en su cuidado, de la mano de los apicultores colombianos. Y tú, puedes hacer parte de esta misión. Música Tips muy importantes para mantener a los polinizadores. Primero, que no veamos a todos los insectos como una plaga. Podemos implementar todo lo que son controladores biológicos de plagas, empezar a utilizar avispas, a los coccinellios que llamamos mariquitas, y todo este tipo de insectos que conviven en armonía con los polinizadores. Podemos inspirarnos artísticamente en estos insectos, podemos realizar pinturas, ver las estructuras y empezar a pensar en nuevas formas de aplicarlo en la agricultura. Podemos, digamos, diseñar sistemas de riego inspirados en estos insectos. Música Uno ve muchas veces, digamos, los estragos del huracán Irma. ¿Sí? Imagínense nosotros del tamaño de un insecto. Las brisas más leves nos pueden afectar. Entonces, digamos, ustedes quieren potenciar esos polinizadores y los mismos controladores biológicos, lo que se está realizando últimamente es hacer encerrados. ¿Sí? Puede ser con cercas vivas o mientras construyen la cerca viva, se pueden desarrollar encerrados con polisombras. ¿Sí? Esto ayuda a que los insectos no se detengan en su labor de polinizadores por efecto del viento. ¿Sí? Eso puede ayudarlos también. Música Todos somos una comunidad junto con los insectos y los otros polinizadores. Como abejas, sí, murciélagos, el viento, el agua. Somos todos un sistema y no debemos tenerles miedo. ¿Sí? Digamos, pueden implementar sistemas como la apicultura, pero ahorita también está desarrollándose muy bien lo que es la meliponicultura, que es una abeja sin aguijón. ¿Sí? Podemos criar ya coccinellios, las mariquitas. Sí, podemos desarrollar estos sistemas que uno ve mucho, que son los hoteles de abejas. Entonces, que con huecos en los arbolitos, pues, atraemos muchos insectos que sirven para la labor de polinización. Música Recuerda que la comunicación y colaboración de todos es esencial para proteger la biodiversidad y de esta forma lograr acciones conjuntas enfocadas en preservar la seguridad alimentaria nacional y mundial. Así que ya lo sabes, en tus manos está el poder cuidar de los polinizadores por su importancia para nuestra vida. Así que ponte abeja por las abejas. Música Música